Vamos de camino a Querétaro, que comienza nuestra gira hoy. Ya, ya vamos. ¿Qué vamos a hacer, Dani? El top. ¿Ah, sí? ¿Vamos a coger? Sí. ¿Vamos a coger antes de eso también? ¿No van a hacer el amor? Claro, obvio. El sexo con amor, siempre. Pues hoy arrancamos la gira oficialmente en Querétaro, en Uomo. Mañana en Fantasy, León, Guanajuato. Y próximo miércoles en Botas Bar. El día 9 toca Guatemala. Próxima semana. ¿Dónde toca? Bueno, en el DF también. Y acá vamos en Monterrey. Y en Monterrey. Así es. Así que se van a... Híjole. A coger mucho afecto. Tienen que venir a vernos. Nos vamos a enamorar. Sí. Ya estamos enamorados. Ya surgió el amor. Bueno, aquí estamos al camarógrafo también. Al de luces, ¿no? Luz y sonido. Y efectos especiales. Exactamente. Bueno, les pidanse, chavos. Bueno, besitos. Nos vemos en Querétaro, hoy en la noche. Bye.